Sí, lo que dijiste, el espectáculo, el teatro, es presentar mis sentimientos amorosos por mi hermana, mi amiga Tina, mis condolencias, mi sentido y profundo pésame a María Elena, querida, queridísima gordita Galindo, a su hermano Pancho, a mi amada comadre Daniela Romo. ¿Ha podido hablar con Daniela, señor? Nos hablamos sobre las nueve de la mañana y luego hubo una misa. Y ustedes, pues con el dolor profundo, pero siempre con la esperanza fundante que sabemos que descansar es una palabra mágica. Y lo saben ustedes muy, muy, muy bien cuando hablan del espectáculo, del teatro, del entretenimiento, que mi Tina Galindo, ella ritualizó y significó. Bueno, son 30 maravillosos años de la síntesis de un siglo maravilloso como el siglo XX y de esta nueva centuria, 20 años, 20 y tantos años más maravillosos. Y yo guardaré siempre su talento, su profesionalismo, su emprendeduría y ustedes que la conocieron, esa mujer fuerte, esa mujer inteligente, con un gran sentido del humor. Entonces, guardo y guardaré su bella sonrisa, su sentido de la ironía, que me estaría diciendo en este momento, fuerte, Paira, fuerte, en marcha. Es solo una pausa, ¿sí? Una pausa porque el teatro continúa. Y guardaré hoy, mañana, siempre, eternamente y aún después, su memoria. Muchas gracias. Muchas gracias y una disculpa. Gracias.